Se la vi que va a bloquear Esperando a que pise el adorno El adorno, el adorno Este es un cigarrito Un relax No manches, ya esta sudando Te voy a quitar el mismo Luego lo más que quieres con corongas todavía No manches, pero en la noche no? En la noche, en la noche Pero con esa no vas a sentir frío No, esa no, esta el puro centavo Sale pues Vamos a poner música Saludos Rogelio Vete para acá compadre porque Vete para acá compadre porque necesitamos apoyo Para el adorno Ya esta todo La troca, el chofer Ya esta todo, pero falta un Usted papá, usted es el profesor para echar los adornos Perrones de acá Chava Cortés, vengase para acá Para echarnos el adorno de una vez Va a haber globitos, todo eso Ya esta Ya nomas una probadita De como vamos a estar vestidos Uy Jejeje Quiero ofender, pero así dijo Un compañero Bueno Nos vemos amigos Aquí estamos en calle Morelos Si me gusta Compañeros A través de la iglesia Órale, órale, órale Órale Ya empezó la música Ya estamos casi, casi Ya casi, echándole ganas Gracias.